Cuba Información En estos días leíamos nuevos datos sobre la Misión Milagro, Operación Milagro, este gran programa de solidaridad internacional que lleva a cabo Cuba, con el apoyo de Venezuela, para curar de enfermedades de la visión, como las cataratas, a millones de personas, sobre todo en países de América Latina, personas que no tienen los recursos suficientes para pagar una operación. Cuatro millones de personas ya han sido operadas gratuitamente a través de este programa de solidaridad que encarna una de las grandes iniciativas de Cuba, de Fidel Castro, hay que decirlo, de Hugo Chávez en esta materia. Se reunía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el de San Vicente y las Granadinas, una de las naciones que pertenecen a la Alianza Bolivariana, al ALBA, Ralf González, y recordaban el inicio de la Operación Milagro o de la inserción de la Operación Milagro en este país, en esta isla del Caribe, y mencionaba una anécdota, una conversación entre él, Ralf González y Fidel Castro, decía, bueno, como Fidel había dicho, bueno, ¿qué te parecería si Chávez y yo ayudáramos a recuperar la visión de todas esas personas, de 3.000 personas que necesitaban operaciones de la visión en San Vicente y las Granadinas? Bueno, Fidel explicó que ellos enviaban un avión, que harían las operaciones en Cuba, y luego, en la medida en que se redujeran los números de casos a atender, se podrían enviar doctores cubanos. Bueno, pues no tardó ni unas semanas ya en enfretarse el primer avión. Es decir, un programa que no solamente tiene grandes números, sino que sobre todo tiene celeridad y que ha tenido un nivel de eficacia y eficiencia absolutamente increíble en todos estos años. Bueno, pues vamos a hablar de la Operación Milagro. Bueno, esto otra vez nace de la visión y no solo del sentimiento humanista de grandes hombres latinoamericanos y caribeños, como hemos mencionado aquí, los gestores de una obra tan humana como esta es el comandante eterno Hugo Chávez y el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Son los gestores, son los que han dado un paso más hacia no solo el desarrollo de las mejores relaciones entre los pueblos de América Latina y el Caribe, sino también trabajar por mejorar las condiciones de vida y sociales y de salud de los pueblos de la región. Ahí nace este maravilloso programa que ha dado luz y vida a millones de personas ya en estos momentos. Cuando se planteó esta idea, cuando surgió esta idea, el mismo primer ministro de San Vicente y la Granadilla hablaba que había más de 3.000 ciudadanos de esa nación caribeña necesitados de atención de la visión, de corregir problemas visuales y bueno, eso ha sido como una maravilla de la voluntad política de ambos líderes. También el impulso dado por otros pueblos que están en este proceso de transformación de las estructuras incluso que han impedido que personas, muchos, decenas de miles de personas tengan una participación real, una integración real en los pueblos donde habitan. Las cosas que este propio programa de Misión Milagro y de recuperación de la visión en los diferentes países del globo, yo creo que una de las cosas más importantes a tener en cuenta es justamente lo fundamental que resulta la visión, sobre todo en el caso de personas que adquieren cataratas donde tú has vivido toda una vida con un sentido y el tener que acostumbrarte a perder la vista en el caso de que llegues a perderla totalmente requiere de una reeducación que justamente no se va a poder optar a ella. Entonces, la importancia de incidir sobre un factor tan importante como es la visión está tocando el punto fundamental del problema. No es ningún parche ni es nada momentáneo, sino que justamente se va al foco de ello. Y eso es algo increíble la capacidad que tiene de movilización de esos recursos. Es decir, en este caso, para el caso concreto de San Vicente y Granaina, se detectó el problema y se actuó en consecuencia al menos de una semana. Yo creo que eso es fundamental y muy poco común a nivel internacional, sobre todo con ese tipo de cosas que siempre traen consigo una burocracia impresionante. Y bueno, eso es una de las cosas más destacables. Por otro lado, el papel de los médicos cubanos en todo el mundo, en especial en América Latina, pero en todo el mundo en general, es reconocido por organismos internacionales, por los diferentes estados que han recibido a esos médicos, por la población que ha sido atendida, en donde una de las cosas que se destaca es no solamente el propio trabajo técnico, sino también la cercanía de los propios médicos cuando van a atender a la problemática en concreta. Es una atención que va más allá de la propia operación, el propio tratamiento, sino que hay una cercanía con los pacientes que siempre suelen destacar. Por otro lado, también el hecho de llegar a zonas donde tradicionalmente han estado completamente alejadas de cobertura sanitaria y en el caso, por ejemplo, de San Vicente y Granadina, han estado totalmente alejadas de los medios de comunicación donde sale cuando es algo muy puntual o alguna votación de Naciones Unidas o quedan completamente relegados en la esfera internacional. Pues en este caso vemos como no solamente se presta atención a todos los países del mundo y a todos los contextos y sus necesidades, sino que se hace un seguimiento de lo que ocurre y bueno, destaca que todos tenemos un papel en este mundo. Y por otro lado también, yo creo que también es resaltable el aspecto de la formación de los profesionales médicos que tiene Cuba a través de la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde no solamente se envía gente para que opere las diferentes problemáticas, no solamente de la visión, sino que también se da la posibilidad de que personas de diferentes partes del mundo puedan formarse para luego volver a los países y desarrollar esa tarea. Algo que una de las cosas que potencia es que no se crea una especie de dependencia, sino que justamente se democratiza el acceso a la educación y el acceso a la sanidad por ende. Entonces yo creo que es resaltable en todos los aspectos, no solo médicos, también técnicos, en temas farmacéuticos también ha tenido muchísima importancia a nivel internacional y es reconocido abiertamente a nivel mundial. Hablar sobre la voluntad que han tenido los dos comandantes Chávez y Fidel para implantar ese tipo de ayuda a personas que no tienen la posibilidad o la capacidad monetaria para eso. Pero esa parte financiera muchas veces se pone delante, pero si no hay voluntad política es difícil llevarlo a cabo. Hemos hablado muchas veces sobre eso cuando Chávez triunfó la revolución bolivariana y lo primero que hacía era llevar a los enfermos de su país todos los sábados en un vuelo especial para curarse en La Habana. Y así empezaron ese tipo de relaciones. Me acuerdo también de la que era su mujer que acompañaba también a unos enfermos para un chico que tenía la cara desfigurada y había que hacerle una cirugía estética o no sé qué y que no se podía hacer en Venezuela e iba a La Habana. Pero luego se empezó a decir, bueno, ¿por qué no enviar los médicos allá o que ellos vengan a estudiar también a Cuba? Bueno, mencioné eso porque hablando de voluntad, Estados Unidos tiene más riqueza en ese plano y mucho especialista en ese terreno. Sin embargo, hace poco parece que están haciendo lo mismo en Congo, la República Democrática del Congo, pero no el propio gobierno, sino alguna ONG que tiene relaciones con algunos privados allá porque se trata de un deportista que ha sido famoso allá, que ha buscado ayuda para tratar a sus ciudadanos, a los ciudadanos congoleños ahí. Entonces, están hablando de la importancia que tiene la visión, como tú acabas de mencionar, la visión para la persona. Hay gente que ha vivido 20 años, muchos años sin ver la luz y de repente empiezan a ver y dicen, ¡uy! Ningún dinero puede darte eso, ¿no? Sin embargo, si no tiene voluntad política, eso no se puede hacer. Y esa persona, el deportista que lo hacía, decía que fue, ¿cómo se llama?, algo que como si fuera una experiencia propia. Y entonces eso fue lo que le animó también a decir, tenemos gente que las cataratas son problemas que no son muy difíciles de operar. Sin embargo, la gente está ahí porque no tienen los medios y están ahí en las sombras sin poder ver. Otra noticia que nos llegaba estos días es relacionada con la solidaridad médica cubana con otros pueblos del sur. Se producía la mayor graduación de médicos, médicas de otros países extranjeros, en la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia de Granma. 233 profesionales de 23 países de América Latina, el Caribe, África y Oceanía recibían su título en esta semana pasada. Y teníamos el dato de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, relacionado con esto, porque estas personas han sido graduadas precisamente a través de este procedimiento de la ELAM. Desde el año 1999, en Cuba, se han diplomado más de 25.000 médicos de 84 naciones. En principio, la inmensa mayoría procedentes de familias humildes que no podían pagarse los estudios y que además tienen un compromiso, un compromiso de vocación ética, además es un compromiso que lo enuncian en alto, en una ceremonia muy emotiva, de volver a sus países y atender, trabajar con las comunidades más necesitadas. Sí, bueno, eso es trabajar por los derechos humanos. Es precisamente la política, está en la médula, pudiéramos decir, de la Revolución Cubana que ha irradiado hacia los pueblos del mundo, incluso no solo de América Latina y el Caribe, sino los pueblos del mundo, del mal llamado tercer mundo. Y eso es lo que quieren destruir el imperialismo norteamericano con estas nuevas estrategias ahora para América Latina y el Caribe, con el acercamiento a Cuba, se mantienen las conspiraciones contra Bolivia, por ejemplo, contra Ecuador, contra Venezuela, o sea, esto es una estrategia. Pero esta visión y esta voluntad política solamente puede estar acompañada, puede estar impulsada por un profundo pensamiento humanista, que es el que tiene el compañero Fidel, el que tenía el compañero Hugo Chávez, el testigo lo ha recogido el presidente Nicolás Maduro, Rafael Correa. Es otro tiempo muy diferente al cual estábamos acostumbrados y los pueblos ven que están recibiendo una atención que jamás pensaban que iban a tener y de forma gratuita y sobre todo con una calidad humana y una atención en ese aspecto diferente. O sea, no está en esto el mercantilismo y no está, por supuesto, el dinero. Pero está la voluntad, está la cercanía, la atención humana, el acompañamiento también a sus necesidades y mejoramiento a las necesidades sociales donde habitan. Eso es trabajar por los derechos humanos, pero eso no sale en la gran prensa. Eso no se dice, no se divulga. Y es una realidad que medios como este, medios alternativos como este, tenemos el deber de decir.